El pasado 11 de agosto se anunció la disponibilidad a través de sesgo digital de un sistema que permitiría a un ciudadano con identificación oficial expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas presentar la evidencia de haber completado el ciclo de vacunación contra el COVID-19 de manera accesible y rápida. Tras concluir el periodo de pruebas, el director de PRITS, Enrique Volkers Nin, anunció la segunda fase. Consta en atender a todos los ciudadanos vacunados que no tienen un registro en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, entiéndase, licencia, Real ID o identificación oficial. Donde estamos entonces aceptando y abriendo la disponibilidad del VACUID a todas personas que no tienen un registro en un sesgo en DITOP y eso es personas que no tienen licencia o que no tienen el Real ID que ya van a tener acceso a este sistema. Particularmente la población más grande son los menores de 12, 16 años que ya están vacunados pero no tienen acceso a este tipo de identificación, pues ahora lo van a poder hacer a través de unos pasos sencillos en la aplicación de sesgo digital. Volkers Nin instó a los comercios a reconocer el VACUID y también a aceptar la tarjeta de vacunación del CDC que es igualmente válida, a la vez que les insta a entrar en la dinámica de la tecnología de fácil acceso, simple, rápida y gratuita. Un teléfono inteligente es suficiente, bajar la aplicación móvil no se tiene ni que registrar en la aplicación móvil. En la primera pantalla de la aplicación móvil hay un botón que dice Scan Code o Escanear Código, le da ahí y automáticamente le abre la cámara para hacer el escaneo del código. Y el proceso dura segundos. Con la segunda fase iniciada en el día de hoy ya se visualiza cuáles son los pasos a trabajar y anunciar en la tercera fase. En la misma un adulto, padre o tutor pudiera tener la información en un solo teléfono de sus hijos menores o padres ancianos que no tengan acceso a un teléfono celular inteligente. Ya lanzamos la 1, en el día de hoy estamos lanzando la 2 y entonces la fase 3 incluye la funcionalidad que le va a permitir al ciudadano, a un padre, añadir a sus hijos que no tengan teléfonos inteligentes o añadir a sus padres que no tengan teléfonos inteligentes en su sistema de VACUID para que pueda tener los VACUID de su familia en un solo teléfono. Hay disponible una línea para datos de vacunación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El número es 787-522-3985.